Y bueno chicos de las amas de comunidad de Free Fire Como se encuentran el día de hoy Espero de que todos estén muy bien Porque yo estoy excelente Y pues bueno chicos El día de hoy vamos a reaccionar A los TikToks De Free Fire, gente Número 2, no, porque recuerden que yo hice un video hace un par de meses Y reaccionamos a un montón de TikToks Que me causaron muchísima risa Así que el día de hoy vamos a ver si nos encontramos Estos TikToks que me dieron risa Me dieron lástima Me dieron cringue Me dieron hasta como no sé Como pena ajena, no, así que bueno Recuerden chicos que este es mi TikTok Me pueden seguir, así que bueno, vamos a darle Vamos a ver que nos encontramos en la pantalla de inicio A ver, que es esto Que colorrea Este piro tiene un teclado y un mouse En el móvil Macro de Franco No, es como un Es como un emulador de PC En Android A ver Ay, que asco pa Que asco marica No, vale gente Esto la verdad si me da Como, como que gonorrea O sea, un emulador de PC Dentro de un Android O sea, no es que un emulador de Android en PC Sino que es un emulador de PC en Android Ok 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 En vez de avanzar Estamos retrocediendo Bueno, entonces Vamos a buscar Bueno, aquí estamos buscando ya Free Fire Y vamos a poner videos de hace un mes Vamos a ver videos de hace un mes Que no hayamos visto videos de pronto Pues ya que nos hayamos visto Los videos más recientes de Free Fire Así que bueno, vamos a ver ¿Qué hay por acá? Por acá tenemos Uy, este Cuida con los pies Ay, si juega con los pies Esa marica rellena de talcos Pero juega con los pies Que mentan crack Y con una tabla así de madera Miren Juega con una tabla de madera Pon el teléfono en una tabla Y juega Vamos Miren, miren Ahí es cuando uno se da cuenta Que el que quiere puede El que quiere puede En serio Novia No quiero que andes jugando con mujeres Automáticamente yo Ya ves que yo me fui De vacaciones Ajá Y yo te dije que no jugaras ¿Por qué existen estos videos? ¿Por qué existen estos videos? Como de todo chica Como que tienes celos Como Como de mierda Pues si yo aquí mando Gente, ustedes de verdad se creen esto Ustedes de verdad se creen que Quien está peleando de verdad Ustedes creen que Que de verdad están peleando ¿Quién cree esto? Mi novia No quiero que juegues con mujeres Yo Vale Tengo hambre Vamos a ver Chimba las texturas Uy, pero esa última Re fea Uy, esa negra está una chimba Esa negra está una chimba Esa negra está una chimba Voy a pausarlo Para ver esa textura negra A ver Esta, esta Qué chimba de textura Con esa gorra Luego le he puesto otro pantalón Pero está una chimba De uso Ese uso del Inter Está una chimba Está una chimba Me gustó, me gustó A ver ¿Sabes por qué me retiro del juego? Porque estos pelotudos Me tienen los huevos llenos Ah, bueno Porque se retira del juego Porque estos pelotudos Me tienen los huevos llenos A ver, vamos de nuevo ¿Por qué no decís que te retiras? Porque te duele Tener que saber ser menos A ver Uh, qué buen tiro Uh Ah Este es un puto video Pa, qué hijo de puta Parce Qué hijo de puta Qué hijo de puta Me la creí Qué hijo de puta No Yo pensé que estaba jugando de verdad Y estaba 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 viendo un puto video de YouTube Qué puta mierda Ay, no Ay, doblo USB Yo no la he probado Yo, yo la verdad No, no tuve la misma reacción De la paloma Pero, pero se ve interesante Esa, la doble USB Qué chimba doble G18 A ver Ay, no Estos son los videos Tienen un millón de likes Tienen un millón de likes Esta mierda Si me da rabia Si me da rabia Si me da rabia Ay, qué asco Cómo habrá hecho ese bug A ver Ah, le subió el pin Subió el pin de aposta Subió el pin de aposta Y se hace bug Están las paredes de hielo Creo que es así, ¿no? Subiéndole el pin Porque miren que tiene el pin de 99 Creo que es así Vale, vamos a ver qué más Ay, no Igual, igual, igual ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Atropella a todos Yo me acuerdo Que cuando yo tuve Mis primeras salas personalizadas Yo hacía este montón de cosas Hace años Hace años Bueno, hace como dos años y medio Más o menos Calma, calma Yo fui una de las primeras personas Que tuvo salas personalizadas Hiciste este montón de experimentos Y la verdad Me la pasaba muy bien Y tu novia es dramática Mi novia Ay, no Ya empezamos ¿Y si nos vamos a discos? Ya empezamos Ya empezamos Con estos videos de mierda Yo soy tu novia virtual Hacemos el amor Perdida llamada Tú me tienes que Rendir pleitesía No nos conocemos Pero te amo Vives a 5.000 kilómetros de distancia Pero aún así te amo Fue puta Fue puta Fue puta y fue puta Ay, calmante, Virena Este está bueno Este está bueno El original Lo hacen en persona Y este lo hicieron en Free Fire Está creativo Está creativo Como así Es que así A ver Atrapalos ya Pokémon Ay, gonorrea Ay, esa marica Un suicida Ay, gonorrea Se va con el arbusto Y la granada en la mano Ay, que hijo de puta Ay, esa marica Lo que es Esto es una Lechuga Bin Laden Esto se llama Lechuga Bin Laden Lechuga Bin Laden Esto no tiene otro nombre Lechuga Bin Laden Lo voy a intentar hacer Lo voy a intentar hacer Esto lo voy a intentar hacer Tal vez lo suba el Tiktok Yo que amo las granadas Las pokebolas Me convirtiré en una Lechuga Bin Laden A ver Que textura tan buena Esto es una textura O una skin de verdad No, eso es pura textura Que hijo de puta Angelicales rojos Oh, que skin Esa night doble Chulo No, que hijo de puta Skin pa Que chima Las texturas Es que No se Free Fire debería sacar Skin como estas No A mi me gustaría usar texturas Pero pues fue bien iPad No, pero Si yo jugara en PC Usaría texturas Se ve una chimba Esa skin Esa skin night Estos Angelicales rojos Están una chimba Pero más chimba Está esta skin Que hijo de puta Skin pa A lo bien Que hijo de puta Skin Que hijo de puta Skin Que chimba de skin Pa a lo bien Uy, no, no Que chimba de skin Que chimba de skin Bueno, vamos a ver Aquí me encontramos A ver Ah, el perro jugando El perro jugando A ver El perro jugando Jugando puro pvp Ay, no Ah, pero es al bicho No, que asco Hola Ay, no Hola Hola, tonto No voy a jugar, ¿sí? ¿Qué? Que después jugamos, amor Voy a grabar ¿Pero por qué? Para subir a TikTok, tonta Pero Mi hijito recién Para jugar Amor Me salgo y Tal vez se lo pico por WhatsApp Amor, no Amor Amor ¿Qué, amor? ¿Qué sos malo? Ah, sos malo Ah, sos malo Ah Ah Tiene un millón Seiscientos mil likes Esta mierda ¿A quién le gusta esta mierda? Y después jugamos Por eso es que todas las comunidades De todos los videojuegos Nos tiran mierda Por cosas como estas Que asco Que asco Pero es que a la gente ¿Por qué le gusta esto? Hay muchas personas Que les gusta esto TikTok Pero yo no le veo sentido Ay, que malo Ay, no No te voy a hacer el amor Por videollamada No te voy a hacer el amor Que estrés Son los personajes de Free Fire En la vida real Se parecen bastante Se parecen bastante, bastante Los personajes de Free Fire En la vida real Chimba, 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 chimba O sea, ¿cuál era? Mi pregunta aquí es ¿Cuál era el sentido De golpearle el barril? Yo no sé Tú dime O sea, ¿qué sentido tiene esto? Hay personas me preguntó Que hay mucha mierda En TikTok O sea, hay videos buenos Pero de tanta mierda Que hay Los videos buenos Se desaparecen De tanta mierda Que hay en TikTok De tanta mierda Que se vuelve viral Ni un brillo Ni un brillo Ni un brillo Ay, conorrea Mamá, fuego No pasa nada No, güey No, güey Son videos de Mamá, bello Muy chistosos Sí, se me acabó Juega bien Miren Estos videos A mí en lo personal Me gusta Me gusta Son buenos Son buenos Y hacen reír Y miren No tienen Ni siquiera 500 mil likes Miren lo que les digo Miren lo que les digo ¿Qué es? ¿Una disco? Ay, no Qué pereza Mano, en serio Me quiero imaginar Qué va a pasar Lo van a humillar No creo yo A ver qué mierda Irá a pasar aquí No, parce Qué triste Qué lamentable No Voy a llorar No le mientas A un mentiroso ¡Ah! Qué mierda Mierda Hola Soy Hueva Jugando Y Fede Vamos a jugar Lásito Tengo Cuánto años Manco ¿Qué van a matar? ¿Lo mato? Sí Ya lo maté Te va a sacar solito Qué tierna ¿Y su modo diablo? ¡Ah! El hueé dándole de corazones A mi uva Y ella igual Y sigue Con lo mismo El hueé Le voy a enseñar Que tiene dos Dueño Mi corazón Tu novia virtual Es una perra Así de simple Tu novia virtual Bro Es una Perra Ya Ya No botes corriente Bobo Hijo de puta Qué estrés Pa Qué estrés Estos TikTok Gente Voy a sacar una conclusión De todo esto Ya reaccionamos a muchos TikToks La mayoría fueron mierda Pero Aquí nos damos cuenta Que en TikTok Hay buenos videos En serio En TikTok Hay buenos videos Pero Como está inundado De tanta mierda Esos buenos videos Se desaparecen Hay mucha gente Que se esfuerza Por hacer videos De buena calidad Pero a causa De tanta mierda Bueno Pues son mis gustos Personales ¿No? Pero es que yo Yo no me puedo Imaginar A quién le gustan Estos TikToks O sea No sé si a ustedes Les causa El mismo cringue Que a mí Esa misma Incomodidad O sea Como que Uno se siente Incomodo Y en todo esto O sea Yo por lo menos Yo veo estos TikToks Y me siento Incomodo Me siento como Como que ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esta mierda? Bueno ¿Por qué hacer esto Con el juego? Por eso es que La comunidad de Fortnite La comunidad de Call of Duty La comunidad de De otros videojuegos De por allá De otros países Por eso es que Nos toman Como niños ratas Como ratas Como aquí Que la comunidad De Free Fire Es de puro niños rata Y es que es Por esta mierda Nada más Es por esta mierda Que la comunidad de Fortnite